La Universidad Finisterra es una institución que tiene una historia de 33 años. Ha formado casi 13.000 profesionales que son agentes transformadores de la sociedad. La universidad tiene 9 facultades y tiene 4 sedes. En términos de personas que trabajan en la universidad, son alrededor de 700 personas y entre esos corresponden a administrativos y académicos. Las metas y retos que teníamos como área y como institución consistían en la posibilidad de llevar el proceso de matrícula 100% en línea y también tratar de integrar otros procesos que nos ayudaran para lograr esas metas y tratar de reducir el tema del papel, los tiempos de espera y la posibilidad de cumplir con todas las etapas del proceso que estaban calendarizadas. Llegamos a la conclusión de que debíamos implementar procesos nuevos y así fue como llegamos a Despapeliza, que dentro de una de las soluciones que nos ofrecían como servicio se presentó Despapeliza y la posibilidad que tuvimos de tener distintas reuniones con ellos nos sirvió para poder darnos cuenta que era lo que necesitábamos. Se complementaban con nuestra plataforma y dentro de las explicaciones que nos daban de manera muy amable y práctica pudimos integrar Despapeliza en nuestro proceso y era algo que ya se estaba viendo hace rato pero con Despapeliza nos dimos cuenta de que eran los indicados. Podemos evaluar lo que ha significado para nosotros Despapeliza de una manera muy positiva y creo que se nota en términos de alumnos, sostenedores y nosotros mismos en nuestra misma área y otras que trabajamos en conjunto para lograr este proceso de matrícula que ha sido algo muy positivo y que espero sigamos trabajando con Despapeliza. Gracias por ver el video.